La bancada Valor analiza el tema de Junta Directiva y a futuro la elección del Procurador de los Derechos Humanos y el Contralor General de Cuentas de la Nación. Según la diputada Lucrecia de Palomo, segunda vicepresidenta de Junta Directiva del Legislativo, hasta el momento se realizan una serie de análisis, detallando que no se ha establecido para cuándo se podría convocar a instancia de jefe de bloque. Como partido, como valor, estamos en un análisis serio de lo que está sucediendo y creo que nosotros no tenemos intereses personales o intereses partidarios que no sean el país y estamos viendo qué es lo que le conviene al Congreso de la República. El año entrante es un año muy complicado para el Congreso, tendremos la elección del Procurador de los Derechos Humanos, del Contralor, tenemos que elegir las cortes, eso es urgente. Entonces, en ese análisis estamos y yo creo que pronto se tendrá que llevar a cabo esa elección y pues cada partido, según su inclinación política y sus análisis propios, le darán el voto a quien ellos crean. Nosotros sí somos un partido de derecha y creemos en esa ideología, pero también tenemos que ver todo el andamiaje político que se está llevando a cabo. Con anterioridad, las bancadas humanistas, Viva, Unionista y Creo, señalaron que no estarán apoyando a la actual Junta Directiva en el tema de su reelección, por lo que se espera que también propongan una nueva planilla que compita con la actual. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.